Buenas tardes y bienvenidos a Radiografía COVID, una serie de programas dedicados a las consecuencias de la COVID en los sectores de la cultura y la comunicación. Hoy cerramos una serie mirando a la comunicación a su presente y a su futuro. Un programa de televisión realizado por alumnos de periodismo y comunicación audiovisual de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Para ello contamos con la presencia de varios invitados profesionales del sector de diferentes áreas. Sí, están con nosotros aquí en plató el director general de Apunt Media, Alfred Costa, la presidenta de la Unión de Periodistas, Noa de la Torre, también el secretario general de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos y también la vicedecana de Periodismo de esta universidad, Anunciación Ramírez. Además, entrevistaremos también a la directora del Levante del Mercantil Valenciano, a Lidia del Canto y les ofreceremos una serie de reportajes que hemos grabado en diferentes medios de comunicación valencianos para testar la situación de primerísima mano. Así es Ramón y sin más dilación, comenzamos. El periodismo es sin duda una profesión fundamental. ¿Qué les vamos a decir nosotros, estudiantes de la profesión periodística? Precisamente, desde sus inicios, los profesionales de la información hemos sido imprescindibles para mantener a la ciudadanía actualizada e informada puntualmente, ofreciéndole información certera y veraz para que la sociedad forme sus propias conclusiones. Así podemos hablar de expresiones como el cuarto poder o el perro guardián de la democracia. Pero sin lugar a dudas, la actual pandemia motivada por el COVID-19 ha supuesto y continúa suponiendo un obstáculo inesperado para el periodismo. Por una parte, en términos profesionales, porque las limitaciones de derechos fundamentales suponen también restricciones a los derechos comunicativos. Pero además, desde una perspectiva empresarial, con muchos compañeros en ERTE o desgraciadamente despedidos, fruto de la también crisis económica derivada de la pandemia. Comenzamos a radiografiar la relación entre periodismo y COVID-19 y lo hacemos presentando a nuestros invitados en plató. En primer lugar, contamos con la presencia de Alfred Costa, el director general de Apuntmedia desde marzo del año pasado, con el comienzo de la pandemia, y cuenta con una amplísima trayectoria en la anterior radiotelevisión valenciana. Buenas tardes, Alfred. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme. A continuación, presentamos a Noa de la Torre. Ella es la presidenta de la Unión de Periodistas y, además, redactora de la edición valenciana de El Mundo. Noa, bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Y a continuación, presentamos a Javier Matoses. Es el secretario general de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos. Gran conocedor de la comunicación corporativa y colaborador en diferentes medios valencianos. Hola, Javier. ¿Qué tal? Hola, qué tal. Buenos días. Y acabamos esta breve ronda de presentaciones con Anunciación Ramírez. Ella es la vicedecana de Periodismo de esta universidad y, por supuesto, una de las profesoras más admiradas y queridas. Anu, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Es un placer. Gracias a todos. Y antes de comenzar esta tertulia, vamos a contextualizar la situación laboral de los profesionales, de la mano de nuestra compañera Ángela Bosch, que ya se encuentra en nuestro plató virtual. Ángela, ¿cuáles son las principales cifras relativas al periodo anterior a la pandemia? En 2019, un año antes de que el COVID-19 llegara a nuestras vidas, la profesión periodística se veía amenazada de nuevo por una de sus lacras. El paro aumentaba un 2,6% tras seis años de caída, tal y como señala el informe de la Asociación de Prensa de Madrid sobre la profesión periodística. Andalucía y Madrid son las comunidades autónomas a las que más ha afectado esta situación y Ceuta y Melilla las menos afectadas. La cifra de profesionales parados alcanza a las 7.003 personas, siendo el 63% mujeres y el 37% hombres. Estos datos revelan un gran contraste entre ambos sexos y es que el informe revela que el 52% de los encuestados considera que a las mujeres se les exige más que a los hombres para acceder a cargos directivos. Por otro lado, la imagen que la sociedad tenía de la profesión periodística en 2019 aumentó negativamente respecto al 2018. En 2018, 76% de la sociedad tenía una mala imagen del periodismo, mientras que en 2019 la tenía un 81%. Además, tanto para periodistas como para el resto de españoles, uno de los principales problemas sigue siendo la desinformación. Finalmente, los medios que más periodistas contrataron durante el 2019 fueron el diario digital y la revista digital, lo que vendría a confirmar la tendencia a un periodismo multimedia y al desgaste de los soportes tradicionales. Muchas gracias, Ángela. Abrimos este primer tema ya a nuestra mesa de invitados. Nos comentaba nuestra compañera, siguiendo datos de la Asociación de la Prensa de Madrid, es decir, que la sociedad española tiene a las noticias falsas o a las fake news como una de sus principales preocupaciones. Y en este sentido, podemos afirmar que la desinformación es uno de los principales retos a los cuales se enfrenta la profesión en estos momentos. ¿Cómo podemos atajar esta situación desde una perspectiva educativa, pero también desde una perspectiva empresarial o profesional? ¿Podemos realmente poner barreras a unas noticias falsas que circulan libremente por Internet? Bueno, yo creo que no es una tarea que nos corresponda únicamente a los periodistas, lo que pasa es que también hay que ser autocríticos y reconocer que nosotros muchas veces, seguramente por la inmediatez, nos sumamos o de alguna manera contribuimos también a la difusión de noticias que son falsas. Entonces, desde nuestro ámbito, al final lo que hay que hacer es lo que se ha hecho siempre y que ahora, como digo, por la inmediatez y tal, tal vez se caiga un poco en mala praxis, que es el de no contrastar lo suficiente las noticias o los diferentes tipos de información. Ahí también habría que decir que así como hace unos años, como periodistas no teníamos por qué dudar de una determinada fuente oficial, es verdad que hoy en día nos encontramos con que ya tenemos que dudar absolutamente de todo, porque a lo mejor te encuentras con alguien que está falseando el ser determinada fuente y también en eso te la cuelan. Pero eso por una parte, y por otra parte, yo creo que también, y es una cosa en la que insistimos desde la Unión de Periodistas, también un poco en línea con la FAPE, que es la Federación de las Asociaciones de Periodistas de España, en la alfabetización mediática de la sociedad, pero desde las escuelas. Al final, la gente tiene que ser consciente que no todo vale y no el entrar a Facebook significa estar informado, porque hay que saber de qué fuentes nos informamos. Anun, por ejemplo, desde una perspectiva educativa, ¿cómo podemos inculcar ya a los alumnos y, por tanto, futuros profesionales de la comunicación en esta lucha para ganar esta batalla? La batalla está ganada desde el inicio, si volvemos a los orígenes. Es decir, hay nuevas herramientas, hay nuevas narrativas periodísticas e informativas, pero la razón de ser del periodismo no ha variado. El contrastar, el confirmar, el acudir a las fuentes, con lo cual tenemos una evolución tecnológica y de narrativas, evidente, pero lo que es básico de manual de cabecera sigue siendo la misma instrucción. De hecho, me llamaba la atención, por lo que comentaba Ángela, un poco el descrédito de la profesión en los últimos años, precisamente es un dato que ha llamado la atención durante la pandemia y es el regreso de la audiencia a confiar en los medios tradicionales. Es decir, ya no se ha informado tanto por redes sociales o al menos ha desconfiado más, con lo cual los medios tradicionales seguimos teniendo la autoridad de cara a la audiencia, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en esa línea, formar a nuestros estudiantes en la misma línea que siempre, con distintas herramientas y con distintas maneras de comunicar, pero la esencia, la base, el contraste, es el mismo que ha sido siempre. Tener la autoridad del hecho de haber contrastado y decir cosas que no son las que circulan por redes sociales, pero es nuestra misión, la misión de los formadores y la misión de los estudiantes, no dejarse llevar por cualquier cosa que encuentren, por la inmediatez, que es lo que decía Noah. Ser los primeros a toda costa, no, ser los mejores informando y en ese sentido es en el que debemos trabajar. ¿Pueden interpelarse siempre y cuando quieran dentro del orden y del respeto, pero pueden interpelarse entre ellos mismos? No sé si Javier querías añadir algo. Sí, bueno, yo creo que es importante matizar el concepto fake news y diferenciarlo de una información que lleve contenido no veraz. Son dos conceptos diferentes, las fake news o el término se acuña directamente en Estados Unidos, en las anteriores elecciones, en las primeras en las que concurrió Donald Trump, y es un concepto diferente, no es una información publicada en un medio de comunicación donde el contenido quizá no esté contrastado o no sea del todo veraz. Las fake news directamente son informaciones creadas ad hoc para perfiles, en base a las cookies de Internet, que tienen sentimientos comunes a la información que quieres trasladar. Es decir, son noticias que salen con logos falseados de medios de comunicación en donde refuerzan la opinión que desde Internet se presupone que tiene esa persona que está consultando la información. Entonces, en la campaña se veían noticias sobre Hillary Clinton que eran totalmente falsas creadas ad hoc y que solo le salían, en base a las cookies y al rastreo digital, solo salían a personas que iban en contra o que habían navegado en lugares o le habían dicho a Facebook a través de ese rastreo digital que esa persona estaba en contra de Hillary Clinton. Entonces, solo a esas personas les salían ese tipo de noticias. Y ese es el concepto real del fake news. Es una noticia completamente inventada para alentar el discurso que ya una masa social tiene sobre una determinada cuestión. Por otro lado, como comentaba Noah, las informaciones con contenido no veraz son aquellas que hay bastantes motivos por los cuales se pueden producir. La inmediatez es uno de los principales. Y yo creo que el periodismo debe combatir frente a frente a esa circunstancia porque nunca vamos a competir con esa rapidez con cualquier persona que quiera subir un contenido a la red sobre cualquier cuestión. No podremos nunca competir. Entonces, lo que tenemos que hacer es posicionarnos en el marco de la contrastación y de la información realmente de calidad que permita al usuario o al lector o a la persona que quiera informarse conocer de una manera profunda, con calidad y con información contrastada sobre cualquier cuestión. Pero creo que el periodismo nunca puede entrar en la batalla de intentar competir en rapidez con determinadas cuestiones que circulan muy rápidamente por la red. Pues si ninguno quiere nada más que añadir, yo sí que quería que hablársemos sobre las fronteras de Internet en relación con este tema, pero estas fronteras son muy distintas. La monetización de los contenidos digitales aparece como una de las principales claves que permiten explicar las nuevas tendencias de la profesión. Aprovechando la necesidad de la información en plena pandemia, muchos medios de comunicación se están decantando finalmente por implementar los muros de pago. Es decir, que la audiencia pague por el contenido. Sin embargo, la recaudación económica de estos muros de pago todavía es insuficiente. Las cifras están demostrándolo. ¿Consideráis que este tipo de nuevos formatos periodísticos o nuevos tipos de ingresos publicitarios como el muro de pago deben reconsiderarse de alguna manera o es cuestión de tiempo? Entiendo que, por ejemplo, la radio y la televisión tienen poco que hacer. Bueno, tienen poco que hacer, pero en nuestro caso, por ejemplo, somos una plataforma en el fondo también digital. Estamos pensando en que recientemente estrenamos un nuevo web corporativo que vive en paralelo con lo que será una futura OTT. Tenemos muy claro que en el caso de un servicio público no habrá una suscripción de pago, pero sí te puede permitir el hecho de crear comunidades, que al final es lo que tú vas buscando. Cierta empatía con aquellos que van buscando contenidos exclusivos que no te ofrecen si no estás al menos inscrito o suscrito. En ese sentido no lo vamos a monetizar. Pero sí que es verdad que, aunque quizás los servicios públicos de comunicación no están en esa batalla, yo también pondría el foco de que los profesionales se ven abocados muchas veces a formar parte de, si ya las propias noticias pueden ser fakes, el propio hecho de que auditen esas noticias. Es decir, el arrastre que tiene la monetización viene de quien te está auditando esa monetización. A mí la verdad es que nos preocupa y yo creo que ha hecho una reflexión importante cuando ha dicho que no carguemos sobre los profesionales toda la responsabilidad de esto. Que mucha de esta parte de responsabilidad está en si de verdad quien nos audita esos clics está haciendo de verdad un trabajo notarial, responsable y responde más o menos a una verdad o demoscópica. Lo estamos viviendo recientemente con la modificación de esas empresas que están fiscalizando el valor del clic. Y lógicamente esto nos va a arrastrar a todos a saber qué estáis midiendo para saber cómo nos vamos a comportar. Por lo tanto, el mercado no puede modificar tu estatus deontológico. Yo no puedo estar sometido a aquello que de verdad va a ponerle valor a mi noticia. Ya bastante tenemos con que dentro de nuestras redacciones encontremos el tema del día como para competir con nuestros compañeros del entorno periodístico con el tema del día, de las portadas de ese día, como para que la verdad suprema la tenga alguien que nos está fiscalizando desde fuera y que no está midiendo ni el valor periodístico ni la calidad de ese titular, sino que está pensando en ese motor o ese algoritmo que acaba de encontrarnos qué valor tiene. No sé si luego tendremos ocasión de hablar o no, pero es el gran dilema entre el usuario único, nuestro usuario fiel, qué peso tiene la gente que nos está siguiendo, que nos lee, que nos escucha o en nuestro caso que nos ve. Yo creo que esa es una clave importante. Tenemos todos que tener en cuenta que hay alguien observándonos y que puede modificar nuestras conductas como usuarios, pero lo peor, como profesionales. Pues este es el análisis de momento de nuestros invitados aquí en Plató, pero nosotros hemos querido ir más allá de las paredes de este estudio, de las fronteras de este plató, y hemos visitado diferentes medios de comunicación valencianos para conocer cómo les ha afectado a ellos también esta pandemia de COVID-19. Os mostramos a continuación un reportaje en el que han participado Manuel Furió, director de Hortanoticias.com, Javier Alfonso, director de Valencia Plaza, y también Bernardo Guzmán, director de la cadena SER en la Comunitat. Incluimos también declaraciones de Elsa González. Ella es doctora en periodismo, ha ejercido de presentadora a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE, y es actualmente una de las profesionales de la información más importante de nuestro país. González visitó nuestra universidad hace unas semanas. Todo ello en un reportaje firmado por Erma Sanchís y Ángela Bosch. El coronavirus ha supuesto un punto de inflexión en la comunicación periodística. Durante 2020, la sociedad necesitaba cubrir unas necesidades de información urgentes, frente a las que los periodistas quedaron al margen. Cometemos el error de decir que el periodismo ha hecho mala gestión durante la pandemia, pero al final es que los cauces de información que hemos tenido tampoco han estado completamente abiertos. Se nos ha permitido hacer nuestro trabajo, pero con muchas restricciones. La prensa gráfica no ha podido acudir a los sitios a tomar imágenes. Empezaron con las ruedas de prensa sin preguntas, luego ya por insistencia nuestra y por quejas nuestras, ya empezaron a admitir preguntas, pero filtradas. Después ya se empezaron a hacer online y ya con las preguntas en directo, pero no había posibilidad de repreguntar. Durante la pandemia, hasta 3 millones de personas trabajaron desde casa. Muchos de ellos eran periodistas. El CD Trabajo ha alejado la esencia del periodismo de salir a la calle a buscar la noticia. Un periodista no puede ejercer con teletrabajo, un periodista no puede seguir los acontecimientos a distancia desde su casa, tiene que vivirlos en primera persona. Eso es un principio básico del periodismo. Han intentado que se vea más limitado al teletrabajo, incluso a ruedas de prensa telemáticas. Yo creo que eso va contra el periodismo. Ha sido una solución durante la pandemia, pero cuanto antes había que romper ese tema. Los periodistas denuncian la gestión del gobierno y rechazan seguir con este modelo. La libertad de prensa ha retrocedido en el último año a causa de las actitudes y actuaciones políticas. Sigue habiendo unas restricciones que pensamos todos los periodistas, que son excesivas y que los gobiernos, el central y los autonómicos han aprovechado para intentar evitar ese control que hace la prensa de la gestión gubernamental. El contexto sociopolítico requiere de mayor especialización e investigación para ofrecer datos e información contrastada y verificada. El control al poder en una pandemia es imprescindible. Debe haber un periodista detrás de la información, un profesional con un grado elevado de especialización. Ha habido un problema con el retratamiento de datos. Yo creo que se ha hecho muy mal, se ha comunicado muy mal. En general, desde el gobierno, se ha comunicado muy mal. Es decir, ha habido mucha propaganda y muy poca intención de informar. Esta pandemia ha puesto de relieve el valor de la especialización. Nos hemos tenido que especializarnos un poco en tema sanitario. Al final, bueno, todos hemos hecho un pequeño máster en coronavirus, en medicina y nos ha servido. La especialización debe ser una respuesta a la restricción de las libertades comunicativas y al exceso de información. Supone un paso hacia adelante para la profesión. Al fin y al cabo, el buen periodismo es la solución a la desinformación. Cambios de horarios, restricciones a la actividad profesional periodística, teletrabajo, cambios en las propias redacciones. Podemos decir que la pandemia, como en la práctica totalidad de los asuntos de la vida, ha cambiado también el periodismo, ¿no? Sí, ha cambiado además para bastante mal. Al margen del impacto laboral, que supongo que luego hablaremos, lo que es en la práctica de nuestro día a día periodístico, lo estaba comentando antes Javier Alfonso, al final, lo que tenía que ser como una solución transitoria y muy breve, que eran esas ruedas de prensa sin preguntas, nos costó luchar como periodistas para intentar cambiar eso. Pero era algo tan básico como que si primero se nos dejaba hacer preguntas vía WhatsApp, que tenías que enviar al jefe de prensa de turno, ese mismo jefe de prensa seleccionaba las preguntas y filtraba de alguna manera las preguntas que querían hacer los periodistas. Hubo una lucha constante del colectivo de periodistas precisamente por reivindicar nuestro derecho, pero también el derecho de la ciudadanía a tener acceso a esa información. Y lamentablemente muchas de estas prácticas, yo creo que, espero que no, pero no sé si han llegado para quedarse, pero a día de hoy, cuando por ejemplo en la comunidad valenciana tenemos una incidencia acumulada de coronavirus mínima, tenemos el problema, por ejemplo, de la cobertura en las cortes valencianas, que los periodistas siguen estando muy limitados sin poder acceder a las garitas de prensa con todo el impedimento que supone para el trabajo diario y de dificultades. Sí, sin duda las limitaciones de la pandemia, esperemos que se recupere, porque bien como dices, no es necesario que el periodista esté ahí preguntando. Y quien más quiere preguntar también es nuestro público que nos está viendo a través de YouTube en directo y les hemos pedido que nos envíen sus preguntas. Vamos a escuchar la primera. Gracias. 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 La pregunta es nuestro compañero Isidro Fillol, de cuarto de comunicación audiovisual y periodismo, que les quería preguntar en plena pandemia por la importancia de comunicar correctamente aspectos emocionales o cuanto menos delicados. Javier Alfonso en el anterior reportaje, también Elsa González, aseguraban esa importancia de la especialización, además como uno de los valores al alza durante los últimos años. ¿Cómo, por una parte, podemos conseguir en el estudiante esa especialización y qué aporta la audiencia esa especialización? Bueno, yo creo que la especialización es el presente y futuro del periodismo y dentro de las salidas laborales de cualquier profesional que quiera ejercer. Cada vez los temas requieren de unos tecnicismos y de una profundidad dentro de cada campo para poder controlar la materia y para poder trasladar de una manera suficientemente contrastada, para conocer las fuentes expertas en cada uno de los ámbitos, el periodista orquesta, que en muchos casos nos toca ser, te permite salir del paso y te permite generar una información con la mejor calidad posible, desde luego, pero la especialización es la que va a permitir o la que permite actualmente que el periodista sepa transmitir una información y pueda contar con fuentes que le permitan trasladar el contenido a la mayor veracidad. Yo quería hacer un pequeño apunte respecto a los comentarios de Elsa González, una magnífica periodística, por cierto. Ella planteó durante esa intervención aquí en esta casa, hace dos semanas, una realidad y yo voy a darle voz a ese planteamiento. Ella entonó un mea culpa, que creo que debemos entonar todos. Hablo del mundo periodístico y de los profesionales. Los primeros compases de la pandemia creo que nos tuvimos, hablo en términos generales, a la altura. No los periodistas como tal, pero sí quizá los grandes medios de comunicación, que durante un mes, mes y medio, dos meses, no se abordaron, no se ahondaron los conceptos de la manera real. Se empezó a generar sospechas sobre posibles inversiones económicas por parte del gobierno, medios de comunicación, que hizo que la sociedad pudiera sospechar sobre si realmente estaba informado con veracidad. Eso se corrigió rápidamente, pero sí es cierto que, aunque sea por esa pequeña porción de tiempo, sí debemos de entonar esa mea culpa en no haber sabido tratar en ciertos momentos, sobre todo en los iniciales, los temas con la realidad, aunque en algunos casos era dramática. Y creo que luego eso se corrigió rápidamente y que los medios sí hicieron una respuesta objetiva y correcta sobre lo que estaba ocurriendo, con todas las limitaciones que comentaban los compañeros, que han sido, pues, deplorables. Desde luego, desde el acceso a las ruedas de prensa hasta los envíos de datos o informaciones que, cuando se contrataban con otras agencias también públicas, instituciones públicas, no concordaban y el periodista se quedaba sin saber realmente cómo poder obtener el dato correcto. Y muy breve, preguntábamos, Anun, precisamente a ti, cómo conseguir la especialización aquí en el aula. Directamente en el aula la especialización en cada una de las áreas del periodismo es muy complicado y lo sabéis, integrarla dentro de cuatro años de formación del periodista es complicadísimo. Eso no quita para que sí se toque alguna de las píldoras pequeñas de cada una de las especializaciones y después cada cual siga formándose en aquello que más le agrada y, sobre todo, que siga a pie de calle. Comentaba en una de las charlas en las que estuve, precisamente una fiscal me decía, oye, es que precisamente ya no me encuentro al periodista que cubre tribunales de siempre. Y eso es una absoluta riqueza porque conoce los conceptos y sabe informar de manera adecuada. Con el resto de las áreas, como se ha demostrado ahora en el área de sanidad, puedes estar formado, pero tienes que profundizar, sobre todo para ser muy riguroso. Y creo que ha habido, en esta pandemia, ha habido tres patas o tres líneas que ha sido un poquito complicado, también porque no sabíamos la envergadura que tenía lo que estaba ocurriendo. Por una parte, queríamos seguir informando, informando bien. Por otra parte, quizás contribuir a la prevención, con cuidado con esto, tienes que hacer aquello. Y también es posible que hayamos caído en ciertos momentos en alarmismo. Con lo cual, información, contribución a la prevención y el alarmismo han sido tres ejes en el ámbito de la comunicación que al menos yo creo que se estudiarán, no ya para otras pandemias, porque espero que no las haya, pero que nos quede muy claro cómo se debe actuar y qué es lo que se debe hacer. Seguimos con más temas, Sonia. Sí, hablando de tendencias, además de la especialización, también otra es la narrativa transmedia. La narrativa transmedia es contar la actualidad desde diferentes ventanas, como bien sabéis, tanto en la radio, la televisión y en los medios digitales, y uno de cuyos principales exponentes lo encontramos precisamente en Apuntmedia. Nos gustaría preguntaros, como alumnos, por una parte, cómo educar en esta narrativa transmedia y si también, si es este, hasta qué punto es este el futuro del periodismo y también, además de los medios de comunicación, en otras disciplinas como la comunicación corporativa. No sé, en nuestro caso, por ejemplo, que sí que hemos abordado con mucha responsabilidad estas estrategias, es verdad que se produce una paradoja muy curiosa, y lo comentaba la profesora, todo el mundo ahora está hablando de esto que empieza a conocerse como redacción líquida, o perfiles híbridos, es verdad que todo el mundo debe empezar a conocer, no tanto las herramientas, sino como tú dices, el relato, cómo ir adaptando el relato a cada una de las plataformas. En este sentido, las nuevas generaciones de profesionales salís muy formados, entre otras cosas, porque sois nativos digitales, y eso os genera, al menos, ciertos privilegios en el entorno competitivo laboral a la hora de acceder a según determinados puestos. Pero es verdad que nosotros, que nacimos con una mentalidad muy híbrida y muy transversal en ese sentido, hemos tenido que ir reconduciendo, por lo que se estaba comentando aquí, una redacción, afortunadamente, con un músculo importante para poder atacar una pandemia como la que hemos vivido, y hemos tenido que derivar eso hacia la especialización, es decir, nacía como cualquiera de nosotros está capacitado para hacer cualquier ejercicio periodístico, no es verdad, no es verdad, o sea, esa alarma que comentaba la profesora que estábamos viviendo, se convierte, en el fondo, también en especulación, es decir, las fuentes también te usan a ti para lanzar el mensaje, y por lo tanto, debes tener cierto grado de especialización, y eso no se consigue teniendo la cabeza pendiente en hacer tu crónica radiofónica, tu pieza para tele, y espérate un momento que tengo programados dos tuits, y cuando ya has programado el primero, cuando estás lanzando el segundo, el primero ha caducado por esa urgencia a la que estamos sometidos. Bueno, pues en ese sesgo, yo creo que vosotros partís con una base formativa importantísima, conocéis además los riesgos o el entorno, digamos, agresivo en el que vivimos a la hora de detectar, qué clase de perfiles están lanzando esa información, y yo sí que os reto a que toméis la delantera, entre otras cosas, porque venís bien formados en esa línea 3.0, que se acabó, porque después del 5G y todas estas cosas, preparaos que vienen nuevas narrativas, y nosotros lo que sí hemos dejado es experimentar a los profesionales, no solo en el entorno meramente periodístico, sino también, tú comentabas cómo gestionar las emociones, durante la pandemia fuimos el único medio de comunicación que puso recursos públicos para que estas ruedas de prensa al menos fuesen o llegasen al mayor número de espectadores, estábamos ciegos y sordos, no sabíamos qué ocurría más allá de nuestros balcones, salíamos a aplaudir a gente que no veíamos, sabíamos que estaban en grandes centros hospitalarios, pero no sabíamos quiénes eran, y esa información de proximidad, que es otro reto al que yo os lanzo, y eso sí se ha convertido en un vínculo necesario con espectadores, oyentes y lectores. Es verdad que nos llegarán fake news de Estados Unidos, estaremos lógicamente arrastrados por ellos, pero tenemos que contar el relato que a nosotros nos afecta como sociedad, y creo que en eso nos ayudaréis a crecer. Muy breve la parte educativa. Acerca de la narrativa transmedia, a propósito de lo que decía Alfred, la narrativa transmedia es fundamental, porque tenemos otros públicos y hay que atraerlos a la información y a los contenidos de calidad. Obviamente a mí me preocupa muchísimo el hacer contenidos para múltiples plataformas sin tener sentido, y cada formato debe aportar lo que mejor sepa aportar cada formato. No tiene sentido usar un podcast para algo que es mejor en texto, o no tiene sentido hacer una conexión de Twitch para crear contenido si no tiene sentido en el relato. Con lo cual, lo que tenemos que hacer desde el punto de vista educativo es conocer cuáles son esas posibilidades de la narrativa transmedia, y al menos que vosotros seáis los que elijáis en cada momento cuál de ellas es la que se adecua a lo que queréis trasladar. ¿Por qué? Sobre todo porque hay nuevos públicos que demandan la información de otro tipo, de calidad contrastada, pero que les llegue por otras vías. Y no se trata de rellenar contenidos en mil plataformas distintas, se trata de que cada una tiene que obedecer a aquello que mejor se le da o que mejor puede aportar al contenido. Hacer por hacer no es ningún criterio, y eso es lo que tenéis que aprender. Enseguida volvemos a esta mesa redonda, pero antes volvemos a salir de nuestro plató, y nos situamos de nuevo en hortanoticias.com con Manuel Furio, también en Valencia Plaza con Javier Alfonso, y en Radio Valencia Cadena ser con Bernardo Guzmán. En este segundo reportaje de nuestras compañeras Emma Sanchís y Ángela Bosch, les preguntamos cómo hemos hecho ya aquí en Plató acerca del futuro de la profesión. Nos encontramos en una nueva era del periodismo marcada por la digitalización. En el periodismo nada volverá a ser igual. Bueno, es diferente, la digitalización no deja de ser un instrumento que, como en cualquier sector, tiene que ayudar al periodismo. Tiene que ayudar, por ejemplo, en el mundo de la radio, a que la radio llegue a más sitios, que la radio, que siempre ha sido un medio fantástico y masivo, tenía un problema de ser efímero. Ahora existe la posibilidad de escucharlo a la carta en cualquier momento. Eso y muchas más cosas tienen que verse beneficiadas por la digitalización. La forma de contarlo o qué dispositivos van a cambiar es lo que yo creo que nos va a diferenciar de ahora en el futuro. Es decir, tenemos que ser más móviles, más rápidos, más visuales, mucho podcast, YouTube, muchas herramientas. Es que ahora mismo la prensa tradicional no estamos utilizando o no estamos sabiéndonos adaptar. Por ejemplo, ¿cuántos medios de comunicación ahora mismo hay en TikTok? Los nuevos usuarios prefieren consumir información a través de dispositivos móviles y en las redes sociales, abriendo así la puerta a nuevos formatos. El más destacado, el podcast. El fenómeno del podcast yo creo que venía de lejos. No creo personalmente que haya sido algo vinculado directamente a la pandemia. Yo lo asocio a que sí que era una tendencia, desde luego, donde se está poniendo en valor últimamente el mundo del audio. Además, se plantea un gran dilema. En las redes sociales se hace periodismo. ¿Cuál es el camino para hacerlo? La cuestión de las redes sociales es que hay que tamizarla de periodismo. Lo que no podemos hacer es dar como real lo que se está contando en redes sociales. Nuestro labor como periodistas debe ser coger esa información, conseguir contrastarla y trasladarla a los lectores. Los medios se están adaptando a los nuevos hábitos de consumo. ¿Serán todos capaces de superar la digitalización sin caer en el intento? Si no vamos a los nuevos formatos y a los nuevos lectores, será muy complicado hacer llegar la información. A mis padres, a vuestros padres, posiblemente, si no llegaba en papel, no se lo creían. A nosotros la información ya nos va llegando a través de nuevos dispositivos que ya están plenamente extendidos. Llegar a esos nuevos lectores que se están interesando por la información es el reto que nos toca ahora mismo. Somos una empresa más, una empresa muy particular, con una materia muy sensible, fantástica, como es la información, con una trascendencia y una responsabilidad social. Si las empresas no funcionan bien, no generan beneficios, no pueden salir adelante. Entonces, yo soy bastante pesimista porque esta crisis está afectando en general al mundo de la empresa y de forma muy particular a las empresas periodísticas. Cumplimos un papel fundamental en la democracia y estamos en un serio peligro también por la crisis económica agravada por la pandemia. La edición en papel y la radio y la televisión convencionales peligran ante la evolución tecnológica. En consecuencia, deben buscar otras fuentes de ingresos. El modelo de pago ha entrado poco a poco en la prensa digital, pero este año ha sido clave. Suscriptores o morir. Ese es el futuro periodístico que dibujan desde hortanoticias.com, desde Valencia Plaza y desde la cadena SER en la Comunitat. Brevemente, porque en realidad ya hemos tratado un poco este tema. ¿Coincidís con ellos, Noa, por ejemplo? Sí, bueno, yo como Bernardo soy bastante pesimista acerca del futuro, no del periodismo, sino de las empresas periodísticas y lo que ello suponga para los periodistas, obviamente. La realidad es que a día de hoy venimos arrastrando una situación generada con la crisis de 2008, que ya supuso un recorte importante de plantillas en los principales medios de comunicación. Todo eso sumado a la reconversión digital, ahora nos llega una pandemia. Y la realidad es que los medios de comunicación no han encontrado todavía la fórmula del éxito, un modelo de negocio que permita sostener lo que en su día había. Y ya no hablo solo de los ingresos publicitarios, sino, por ejemplo, podríamos entrar también a hablar del nivel de los sueldos de los periodistas. Es decir, un joven que empieza hoy seguramente empiece ganando menos de lo que yo entré cobrando hace ahora exactamente 14 años. Entonces, bueno, seguirá existiendo el periodismo, obviamente. Los periodistas tendrán trabajo, pero veremos en qué número y en qué condiciones. Les recordamos que estamos recibiendo preguntas del público que nos está viendo a través de YouTube y ya hemos recibido la segunda pregunta. Pulsamos con ella. Hola, soy Juan Porta Martí de Beses, estudiante de cuarto de periodismo. Y hablando un poco de cómo ha sido el periodismo durante la pandemia, y siendo ustedes conscientes de la censura que ha habido y está habiendo por parte de los partidos políticos, me gustaría saber cuál es el legado, periodísticamente hablando, que ustedes les quieren dejar profesionalmente a los nuevos estudiantes y a los futuros periodistas. ¿Cuál es el tipo de periodismo y qué tipo de periodismo les quieren ustedes dejar? Muchísimas gracias. Ya lo han escuchado. Este segundo compañero les preguntan clave actual cuál es el estado de la profesión después de las diferentes medidas de restricción. Vamos enseguida con sus análisis, pero antes aprovechamos para conectar nuevamente con nuestro gran plato virtual para que Ángela nos avance el estado actual de la profesión en cifras. Cuéntanos. El impacto del COVID-19 ha provocado un aumento del 29% del palo para los periodistas, una cifra muy elevada si la comparamos con la del 2019, año en el que aumentó un 2,6%. Las comunidades autónomas más afectadas han sido Madrid con 2.688 nuevos parados, Andalucía con 1.406 y Cataluña con 1.050. Además, el 28% de los periodistas ha sufrido un ERTE. Por otro lado, el 61% de los periodistas considera difícil el hecho de disponer de espacios adecuados para poder teletrabajar, por lo que el confinamiento les ha resultado especialmente duro. En cuanto a la población española, el 43% piensa que la cobertura está siendo excesiva por parte de los medios de comunicación. Sin embargo, la profesión está más dividida en este aspecto. El 37% la considera buena, mientras que el 36% la considera mala, puesto que el 80% de los profesionales afirma haber tenido que informar sobre temas relacionados con la pandemia sin tener conocimiento de ellos. Muchas gracias, Ángela, por estas cifras. Y queríamos preguntarle a ustedes, en relación con estos datos, ¿creen que la profesión goza de buena salud o está herida, si cabe? La profesión está herida y me atrevería a decir que herida muy grave. La profesión periodística, como comentaba Noah, desde la última crisis del 2008 sufrió un gran ataque en cuanto a recortes de personal. Las informaciones que antes podían hacer varios periodistas o que podían especializarse, como hablábamos antes, y ahondar en materias concretas para poder obtener la mejor información, eso ha desaparecido, se nos convirtió en hombre orquesta o en periodista orquesta que tiene que tocar 50.000 temas diferentes y eso ha provocado que, además de que la calidad de la información pues obviamente no pueda ser la misma, ha provocado que muchos de los compañeros hayan tenido que buscarse una alternativa laboral que no sea dentro de su profesión y de su vocación, que es el periodismo, porque no ha habido capacidad de absorber a todo ese personal, los medios de comunicación, como también comentaba Noah, hicieron grandes despidos, no se ha recuperado esa circunstancia, la presión publicitaria, la inversión publicitaria durante el COVID ha disminuido casi un 35% en los medios de comunicación, con lo que tienen un argumento, un motivo más para seguir aminorando las plantillas y eso va en redundancia directa con la democracia, con el derecho a la información y en segundo plano, pero que es el que más nos afecta a todos, en la capacidad de desenvolverte profesionalmente en tu profesión y en tu vocación, que a día de hoy es algo altamente complicado. Nos gustaría proponerles ya una última de las nuevas tendencias informativas en la profesión periodística, hablamos del periodismo móvil o mobile journalism, si preferimos la denominación en inglés, ¿hasta qué punto esta nueva tendencia periodística supone una ventaja para el propio periodista o precisamente todo lo contrario, una desventaja? Cabe recordar que un simple ciudadano con un móvil en su mano puede retransmitir la actualidad desde cualquier lugar del mundo sin pasar ese filtro que se presupone a los profesionales de la información. Pero yo creo que es bien fácil de distinguir que el hecho de que un ciudadano pase por la calle y haga una foto a una manifestación no tiene nada que ver con luego la crónica que te pueda hacer o el análisis que te pueda hacer a posteriori un periodista. Es decir, yo creo que ya hemos superado esa idea que se lanzó hace unos años de periodismo ciudadano. El periodismo ciudadano no existe y creo que es fácilmente distinguible de lo que es una pieza periodística que creo que precisamente es lo que tenemos que poner ahora en valor que tenemos precisamente que convencer al público de que pague por la información. Yo no demonizaría el aparato tecnológico, sobre todo me preocupa porque estamos poniendo el acicate en buscar a alguien que sea responsable de esto. Yo pensaría que vivimos en una sociedad que prefiere informarse a través del último WhatsApp que le ha llegado, todos formamos parte de grupos de WhatsApp en los que creemos que hay compañeros, amigos, familiares y conocidos que tienen una capacidad autocrítica de gestionar las emociones, que se distancian de los mensajes y luego no es así. Es decir, hemos padecido que el WhatsApp se ha convertido en un entorno de contaminación informativa brutal y no estamos hablando de un medio de comunicación, sino de un entorno de acceso de información. Yo no me preocuparía tanto de las herramientas como de que eso permite el acceso de los profesionales a nuevos discursos, que eso permite mayor participación, si tú quieres, para encontrar mayores fuentes o mayor cercanía de esa información, pero yo pensaría que en la sociedad en la que estamos nuestro trabajo sigue siendo igual de válido que lo era desde que se inició la profesión. Es decir, estamos para informar, formar y entretener y esas herramientas nos tienen que ayudar. Otra cosa es que a la sociedad en la que vivimos le resulta mucho más fácil acomodarse a no tener esa capacidad de reflexión, pero le ocurre al mundo editorial, le ocurre al mundo televisivo y le va a ocurrir a cualquier otro negocio con tintes, digamos, de ontológicos especiales en los que te requiere cierta actitud crítica con respecto a la vida. No sabemos de medicina, no sabemos de sanidad, pero el Skype nos ha facilitado entrar en casa de los mejores epidemiólogos y llegar a Estrasburgo o llegar a los laboratorios. Es decir, que nos excusamos en que nos han sometido a cierto paraguas informativo, pero el Skype nos ha metido en algunas casas en las que hemos vivido situaciones incluso muy entretenidas, porque hemos vivido la intimidad de nuestra profesión y en el backstage había gente moviéndose y estas cosas, pero esas facilidades no las hubiésemos tenido si los periodistas no se hubiesen preocupado y ocupado por usar esas herramientas. Es decir, que hay una parte de responsabilidad en la sociedad, yo insisto en que debemos construir relatos y tratar de atraer a ese usuario o a ese espectador o espectadora convenciéndoles de que el trabajo está bien hecho y que nuestras fuentes son fidedignas y fiables, yo no le tendría tanto miedo a las herramientas porque creo, primero, que nos van a resultar imprescindibles y no será esta epidemia, pero será otro episodio que viviremos en breve y de esto tenemos que haber aprendido. Y más que la herramienta, como tal, la alusión que hacía Noah al periodismo ciudadano tiene un grave riesgo, que es la descontextualización de la producción audiovisual. Es decir, una imagen, una foto, captada en un momento concreto, subida a redes sin un contexto de lo que está ocurriendo en ese lugar es algo muy peligroso y puede generar desde conflictos hasta guerras y pasando por cualquier otra circunstancia negativa por descontextualizar una imagen o un vídeo concreto de una circunstancia sin saber qué es lo que estaba ocurriendo ahí y cuáles son los motivos, las causas y las circunstancias por las que se está desarrollando un determinado acontecimiento. Muy breve y a colación de lo que han dicho los compañeros. A propósito de lo que decía Alfred, sin duda hace falta alfabetización en la ciudadanía. Y en esa alfabetización es fundamental que los medios recuperemos la autoridad y la confianza, que cualquier cosa que se encuentren por ahí no le den validez informativa. Y esto liga perfectamente con lo que comentaba Noa. Sabéis mi opinión, el periodismo ciudadano para mí no es periodismo. Con lo cual cualquiera que capture un vídeo, una imagen y la suba es muy lícito, está muy bien que la suba, pero no se le puede calificar de periodismo. Y ahí está un poco el criterio que debe tener la ciudadanía y el respeto que debemos volver a ganarnos porque lo hemos perdido ciertamente. Y simplemente, y muy breve, porque sé que vamos justitos de tiempo, a colación de lo que decía Javier, hace un poquito, de que la profesión está herida, está herida grave, decía Javier, está herida grave, creo, los formatos tradicionales. Tenemos que buscar alternativas sin perder nuestra esencia, con la autoridad, con la confianza que merecemos de la ciudadanía. Eso tiene mucho que ver con no criminalizar las herramientas, sino con el usarlas a favor de aquello que queremos contar y contarlo bien. Y a partir de ahí, si la profesión puede que esté herida, pero sin duda va a resucitar y va a resucitar con fuerza. Vamos concluyendo el programa. Sonia. Sí, vamos a acabar este análisis, vamos a cerrar nuestra radiografía. Y como conclusión final, nos gustaría preguntaros a cada uno de vosotros por los retos a los que debemos de enfrentarnos como estudiantes y también vosotros como profesionales. Estos retos y peligros derivados de la pandemia, ¿podríamos decir que son viejos conocidos, con vuestras reflexiones? Yo quiero hacer una conclusión positiva de estas cosas, porque si no nos vamos a poner fúnebres, aunque sabéis que a los valencianos y a las valencianas lo que más nos va es un entierro. Lo digo por eso, porque hemos vivido situaciones en las que hemos visto al enfermo, pero no lo hemos visitado en el hospital y solo cuando venía el momento del sepelio hemos acudido todos a tropel. Y eso es muy nuestro y muy pirotécnico y muy explosivo. Yo creo que sí que hay oportunidades para todos. Es verdad que no conocíamos una situación de estas características desde el punto de vista empresarial ni profesional, pero yo creo que el reto es haber aprendido de esto. Yo creo que ahora jugamos todos con herramientas, con discursos y con una capacidad de haber aprendido de esto. Creo que tenemos oportunidad de recuperar un buen músculo de la profesión. Es verdad que ahora se está derivando mucha de la salida profesional hacia el mundo corporativo, que no pasa nada. El mundo del marketing o la publicidad está acogiendo también muy buenos profesionales que tienen mucha capacidad para lanzar mensaje. Y esto no está nada mal. Y yo creo que esta es una de las profesiones más transversales que existen. Y bueno, hemos tenido la capacidad de adaptarnos desde que nació la profesión. ¿Por qué no lo vamos a hacer ahora en un entorno hostil? Estamos acostumbrados a la guerra de guerrillas. Pues hagámoslo, ¿no? Noa. Gracias. Gracias, Alfredo. Si alguno quiere añadir algo, no más. Sí, no, yo por lanzar ahora también me sumaba ese mensaje positivo, por si había antes sido demasiado negativa. Yo creo que estamos en un buen momento. Lo decía antes, el periodismo realmente tiene futuro. Y más si ahora, si tenemos que volver a convencer a la audiencia de que es necesario y de que es importante pagar por la información. Creo que eso afortunadamente nos ha ayudado o nos está ayudando a los medios a dejar un poco atrás el clickbait, porque verdaderamente ahora se está empezando a priorizar otro tipo de métricas, ¿no? Como por ejemplo, cuánto tiempo permanece un lector leyendo un texto. Bueno, pues eso creo que al final es un premio para las grandes historias de los periodistas que se lo curran. 30 segundos cada uno, por favor. Yo muy rápidamente, en el ámbito profesional, como salida o profesión o desarrollo de alguien que quiere ejercer la profesión, por desgracia los medios tradicionales, los medios de comunicación, pues como hemos comentado, las plantillas se han ido reduciendo. Con lo que hablo en nombre propio, la comunicación corporativa es una salida, además de muy loable, tan necesaria, porque cada vez los medios de comunicación, cuando contrastan las fuentes de esas empresas corporativas que puedan trasladar una información, ayudan a agilizar esa transmisión de información y se hace desde una perspectiva profesional, es decir, quien emite la comunicación desde una empresa o desde una institución es un periodista, es un profesional, y eso es muy importante. Muy brevemente, yo también soy optimista, no comparto la idea de los funerales, o sí, porque también nos gusta tomarnos una paella, además de ir al funeral, con lo cual yo personalmente soy optimista y creo que hay futuro para la profesión, pero además os traslado una responsabilidad, porque aquí en la universidad os ponemos los mimbres, os decimos cómo se pueden o se deben hacer las cosas, pero a partir de ahí, toda vuestra energía, vuestra juventud, vuestra creatividad y la capacidad que tenéis para inventaros, creo que el futuro del periodismo está precisamente en vosotros y en aquello que seáis capaces de hacer. Insisto, aquí os ponemos el avión a punto de despegar y el despegue, el vuelo ya depende de vosotros y estoy convencida de que va a ser alto. Muchas gracias, y hasta aquí esta parte de análisis, interpretación y opinión de radiografía COVID dedicada a la comunicación. Muchísimas gracias a los cuatro, Alfred, Noa, Javier, Anun, por aceptar nuestra invitación y por venir hasta aquí y compartir vuestras opiniones. Muchas gracias. A vosotras, gracias a vosotras. La compañera Raquel Brisa, quien va a conversar durante unos minutos con Lidia del Canto. Ella es la directora del Levante, el Mercantil Valenciano. Adelante, compañera, te escuchamos. Licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valencia, Lidia del Canto se incorporó en 2008 a la plantilla del Levante, el Mercantil Valenciano y ejerció como redactora de la edición digital del periódico hasta 2014, cuando fue nombrada directora de comunicación del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. En 2015 desarrolló la labor de secretaria autonómica de comunicación de la Generalitat Valenciana con Chimo Puig como presidente y meses más tarde se reincorporó al Levante como subdirectora del periódico y responsable de las ediciones digitales de medios como Superdeporte, hasta que en 2018 finalmente fue nombrada directora del Levante. Muy buenas tardes, Lidia. Hola, buenas tardes. Pues siguiendo con tu trayectoria, llegó 2020, llegó la COVID y el mundo se paralizó. ¿Cómo vivió el estallido de la pandemia? Bueno, lo vivimos yo creo que como lo vivió el ciudadano. En realidad ahora lo recordamos como una gran noticia, pero llegó como una noticia lenta. Se oían rumores desde lejos, venían de China, se cerraban ciudades, de repente se cerraban ciudades más cerca, que era en Italia, se cerraban regiones enteras, aquí nos cuestionábamos la vigencia de las fallas, pero me gusta siempre hacer memoria y recordar que lo hacíamos en un contexto en el que no veíamos ni los contagiados, ni teníamos todavía casos de fallecimientos. Por tanto, yo lo recibí con mucha normalidad, la gran noticia evidentemente fue la cancelación de las fallas, eso sí supuso un shock importante y en 48 horas había un estado de alarma y como todos los ciudadanos, pues de repente un día nos vimos comentando con el de al lado, oh Dios mío, las calles están vacías. Bueno, desde el primer día del confinamiento hasta el día de hoy los hábitos de trabajo de los diferentes sectores profesionales han cambiado brutalmente, pero ¿cómo ha cambiado su dinámica de trabajo en el Levante? Bueno, no sabría por dónde empezar y lo cierto además es que ha cambiado en varias ocasiones, cambió muchísimo de la noche a la mañana con el estado de alarma porque tuvimos que mandar al 90% de la plantilla a teletrabajar, digamos que el staff nos quedamos en el edificio para ejercer las tareas más complejas de coordinación y el resto de periodistas teletrabajó desde casa, lo que no quiere decir que no estuvieran al pie de la noticia, pero iban de su casa a la noticia y volvían y luego pues la comunicación siempre era más complicada. Además cambió, yo creo que de manera radical una cosa que nos cambió a todos y da igual que fuera radio, televisión o prensa, que fue la inmediatez con la que había que contarlo todo porque todo pasó a ser urgente y en el caso de los medios que además de cubrir la actualidad en una página web tenemos que elaborar un periódico impreso, pues la verdad es que se podría decir que nos duplicamos. Durante muchísimas horas del día hacías una edición digital y a continuación tenías que elaborar con los mejores contenidos del día una edición impresa para el día siguiente. Es innegable que el COVID ha dejado huella en el sector periodístico. ¿Cómo definiría la situación del sector profesional a día de hoy? Bueno, es complicado. Como han comentado en la mesa anterior de debate, el sector está en un estado crítico. Está en un estado crítico porque no tenemos modelo de negocio y por tanto los profesionales que nos dedicamos a ello no estamos bien pagados. Y está en un momento crítico porque la no viabilidad de las empresas reduce el número de manos y por tanto con menos manos pues elaboramos no sé si peor información pero desde luego menos que la que elaboraríamos con más manos. Y eso pues nos pone en la UCI, si se me permite el símil. Dicho lo cual, la profesión está más viva que nunca. Nada puede revivir más a la profesión que cubrir una pandemia mundial. Es la guerra de nuestros periodistas y aunque pueda sonar frívolo y en estos tiempos ser frívolo es prácticamente delito, lo cierto es que para un periodista haber podido tener la oportunidad de cubrir un acontecimiento mundial de la actualidad de una pandemia es brutal y nos ha revivido a todos y nos ha hecho a todos recordar por qué queríamos ser periodistas. Aprovechando que la mayor parte de las personas que estamos en este plató somos estudiantes, le lanzo la siguiente pregunta. ¿Cree que se han creado nuevas oportunidades de trabajo en el sector periodístico o que ha aumentado la precariedad? Yo creo que han pasado las dos cosas. La precariedad ha aumentado porque los medios de comunicación no dejan de ser negocios y como todos los negocios hemos entrado en crisis por la pandemia. El día que se cerraron todos los bares y restaurantes todo el mundo supo que los bares y restaurantes sufrían mucho pero nadie cayó en la cuenta de que los bares y los restaurantes son el 35% de mis clientes. Entonces los medios de comunicación nos hemos visto muy afectados por la pandemia. Dicho lo cual, se han creado nuevas figuras, nuevos tipos de cobertura. La última hora, por ejemplo, en los medios escritos no estaba tan trabajada como lo está ahora. Al mismo tiempo las ediciones digitales, lo comentaba Alfred Costa hace un momento, han tenido acceso a través de Skype o de Zoom, de herramientas que ya existían pero que no se utilizaban o que no estaban normalizadas a una serie de coberturas que antes no hacíamos. Y eso, quieras que no, desarrolla especializaciones dentro de nuestro sector que antes no existían. Ya no solo escribimos, ya no solo contamos noticias, ahora también requerimos de unos perfiles técnicos con ciertas habilidades y que sean probablemente más audiovisuales, que es lo que se lleva diciendo casi una década este paso. Uno de los elementos que ha cobrado importancia durante este año han sido las redes sociales, que ya estaban en nuestra vida con anterioridad, pero ahora brillan aún más. Pero, ¿qué papel juegan en el plano de la información estas redes? Bueno, yo creo que tenemos que empezar a cambiar el lenguaje. Puede que nacieran como redes sociales, pero hoy son canales de comunicación. Lo son el WhatsApp, lo es Facebook, lo es Twitter y lo es cualquiera de esas plataformas a las que llamamos redes sociales. Son canales a través de los cuales la gente emite. En ocasiones emite contenido personal y en ocasiones lo que hacen es rebotar noticias de medios de comunicación. Siempre me gusta recordar cuando alguien dice no, yo es que me informo por redes sociales. No, usted se informa a través de redes sociales. Pero lo que lee en redes sociales, yo no conozco ninguna noticia publicada por Twitter. Las noticias que la gente lee en Twitter son las noticias publicadas a través de cuentas de Twitter, ya sea las de los medios de comunicación o cuentas personales que replican noticias. Pero las noticias las elaboran los medios de comunicación, al margen, por supuesto, del amplísimo debate de las páginas que simulan ser medios de comunicación para utilizar las redes sociales para emitir noticias falsas. Pero bueno, ese sería otro debate. En línea con la idea de nuevas formas de comunicación y de información, ¿cómo valora la capacidad de adaptación de los medios tradicionales a los nuevos hábitos de consumo? Bueno, es que eso de medios tradicionales es muy duro. Para un periódico que nació en 1872, yo creo que medios tradicionales al final son los medios que tienen suficientes años como para que la gente los conozca o suficiente prestigio como para que la gente los reconozca. Y me da igual que hablemos de una radio que de un medio como puede ser el diario.es, que es nativo digital, pero que tiene reconocimiento y prescripción en la sociedad. Esos son medios tradicionales. Creo yo que nos equivocamos un poco en el concepto, porque parece que por tradicionales queramos decir antiguos. La página web de Levante o la página web de las provincias son las dos páginas web más leídas de la comunidad valenciana. Y no tienen más debate. Y da igual que vengan o provengan de periódicos impresos de más de un siglo de historia. ¿Cómo ha cambiado nuestras vidas? Bueno, llevamos 20 años adaptándonos a ello y yo creo que nos las ha cambiado a todos prácticamente de la misma manera. Bueno, una de las medidas que se han puesto en práctica para garantizar la sostenibilidad de los medios, no digo tradicionales, pero los medios de comunicación en el entorno digital es la implantación del muro de pago. ¿Considera que esta es una medida efectiva a largo plazo o que hay que buscar nuevas formas de sostenibilidad? Bueno, ya no es que sea efectiva, es que es un gesto de reivindicación y de dignidad. La gente tiene que entender que elaborar información cuesta dinero y que por la información se tiene que pagar. Toda la vida se había pagado por leer periódicos y un día cometimos el terrible error de regalar en Internet aquello por lo que cobrábamos en los kioscos. Eso no creo que nos lo podamos permitir. Es verdad que el modelo publicitario también está vigente, pero yo creo de verdad que la independencia de un medio de comunicación está en gran medida en poderse sostener gracias a sus lectores. Así es que el muro de pago me parece fundamental. Pues estas son las claves que nos deja Lidia del Canto para ejercer un buen periodismo en el futuro y nos despedimos precisamente con una frase que respondió ella en una entrevista en 2019, que es que la clave del éxito es el trabajo, trabajo y trabajo, porque esto no es una profesión, es una vocación. Muchas gracias. Muchas gracias Raquel y Lidia. También debemos agradecer su trabajo a nuestra compañera Ángela Bosch, que nos ha ofrecido los datos en el plato virtual, y a Emma Sanchís, que se ha encargado de elaborar los dos reportajes que hemos podido ver. Agradecer a todos los compañeros de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Ceur Cardenal Herrera que han hecho posible este programa. Les garantizo que todos y todas lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Muchas gracias y hasta siempre. Gracias. Gracias.